hola gente vamos hoy vamos a jugar con en mika 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 vamos a jugar con mika quiero ver cuál es el esquema especial a esa y va a jugar con el auto menos dulce del juego el donut el famoso donut drifter a ver en qué lugar salí a salir primero me sirve me sirve por ahora va a jugar el evento no no me gusta ese evento es muy aburrido desafío diario de monedas quiero ver algo ah no no se podía quería ver si se podía hoy ha sido entretenido o pasar como desde jugar el beach bugging en pc a celular ahora veo todo muy pequeño se ve el auto súper pequeño no sé por qué pam 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 el auto candy es bonito el diseño de este auto es muy muy bonito para mí es mi auto favorito en diseño el auto candy a no el auto donut auto auto candy a que el auto donut es mi diseño favorito del juego y el auto que uso siempre es el el rick rod en uso es el rick rod en diseño es el tono son dos cosas distintas para mí es muy bastante bien voy bastante bien cuando llegará el candy de oro en verdad y éste no tiene las misiones espero que lleguen algún día sería aunque gran parte de las misiones si me cuenta el avance que tengo gran parte de las misiones yo las hice ya estarían completadas llegaré a oro no no llego no me faltó tan poquito jaja pero bueno no hay problema la caja especial que me da 100 gemas todos los días si se pudiera comprar pinturas por lo menos con el oro pinturas bien caras 10.000 cada pintura 10.000 no sé 100.000 hasta eso valdría la pena va a jugar con el sandrail y mica que rabia me da debería poderse comprar oro con como se llama comprarse pinturas por lo menos no los accesorios los accesorios que me cuesten dinero gemas pero pintura poder pintarlo cuando yo quiera por lo menos eso pero no tengo nada bueno no puedo hacer nada más que jugar no no alcance con el sandrail me gusta este auto yo el toro en esta etapa si lo usaría a veces si te toca acá es horrible es perdición totalmente nooo uy casi ahora me tocaría el uy yo pensé que el nitro ¿y el nitro? ¿qué pasó con el nitro? no sé sentí que faltó el nitro muy poca gente compitiendo ah no hay mucha 1.27.52 yo hice 1.34 muy poca gente va a competir por mica porque mica casi todos tienen a mica así que no tener a mica sería muy muy raro ese sería algo así no tener a mica eso es raro muy muy raro demasiado raro no por acá no alcanzo a ver yo creo que cuando desaparez me libro de eso me voy por acá no choque con esos huesos y me pegaron me sirve me sirve ¿qué me sirve? ah el chico se va para allá los chiroler va en primer lugar ya no acá necesito que sea así no no bien me sirve el amarillo cohetes ah no no los cohetes ya me salieron se me había olvidado los famosos cohetes ya me habían salido vamos en la pista nueva o está en sitio o está en sitio no odio que pasa eso vamos 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 what pensé que era intangible honestamente pensé que era intangible eso que pasa que pasa no qué mal bueno no está tan malo no está tan mal no me gustan las hojas me caen mal las hojas ahora sí sí ya eso me sirve más que está navegando con eso manejando para por a ver por acá para 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 me sirve me sirve me sirve no 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 no, no no sí voy muy bien no lo esperaba No, me lo robaron Acá el doble Y listo, llegamos Un 360 No sabía, sabía que podía hacerlo Tiene rebotes raros No me gusta mucho eso, pero No se puede hacer nada Dino Jungle Bien No, no, no Mal timing Muy mal timing Muy mal timing Horrible timing Me sirve Amica Espero que ¡Bow! ¡Salta ahí! ¡Sí! Eso me hizo adelantar unos metros No tanto como me hubiera gustado, creo Todavía no La dinamita no me sirve ahora Ahora sí No No, me ganó Ah, yo pensé que me iba a ganar Ya, vamos con la del barco Como los colores no me gustan de este mapa Un poco Por eso no me gusta tanto El diseño sí me gusta Pero los colores no me gustan tanto No El amarillo Ahí va en la moto La Sandstorm Voy bien Bastante tranquilo No Gira Gira Lanzarle mi habilidad Ahora sería Muy Muy malo No esperaba eso Tampoco esperaba eso Ahí viene Ahí viene Está mirando atrás Bueno, iba a explotar igual Ok ¿Cuál es el ataque? Chocan No, no, no No, no llegué No No, tercero El impulso del otro auto iba más rápido Tío A ver, voy a poner el toro A ver si vale la pena El torneo con el toro Aunque muy poca gente va a competir en este torneo No cuesta nada No cuesta nada Cual, 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 cual No era Vamos, vamos, vamos No, también tiene el toro Porque tiene que tener justo las mismas cosas que yo No, no, no No te caigas No Muy mal jugado Sal de acá Porque siempre tienen que estar los bots molestando Pero bueno Así es la cosa Ah, si hubiera salido Vamos, vamos Llevo justo No, no alcancé 1, 3, 3, 3, 4 Dice peor tiempo Ah, no Pensé que había dicho peor tiempo 1, 2, 7 Wow 3, 2, 1 Hubieran dado como premio al Sun Drive En vez a Mica Yo pensé que iban a dar como premio a Sun Drive Bien Un poco más Este auto tiene resistencia Medianamente resistencia El FIPO El FIPO va muy, muy cerca Por lo menos alcanzo a utilizar uno Y el toro Lo malo es que Si tiro de esta manera No, no, no Por lo menos No quería chocar de esa manera Pero bueno Me gusta esta etapa Me gusta, me gusta A ver Hasta ahora No La tomo 1 No, no quería chocar ahí Ahora se puedo chocar A ver, a ver, a ver Me sirve Acá Chocar esa flecha No alcancé a chocar ninguna flecha Lancé la habilidad por error Qué brilloso Qué brilloso el auto Me encanta Uy, está Quiero ver algo Está bien No, no había nada El doble Posiblemente para mí Bien Bien ¿Me puedo escapar de todo eso? Sí Más Más El doble Para mí En primer lugar No Ah, no Da igual El doble Para el final Da entre comillas Igual Sirve muchísimo El amarillo Entra Protegido No No, no sirve Ya Por lo menos sabemos Que nos sirve Entrar protegido No sirve Para nada Entrar protegido Vamos Vamos Aquí queda poco Si gano esta Tengo El tiki El amarillo Toma No No alcancé Sabía Que iba A pasar Eso No 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 tengo Acá Lo de acá Sí Mi habilidad Ah, no El Policial Acá Debo Explotar No No hay Nada Para Explotar Iba Súper Rápido Y el Otro Tiki Fue Una buena Combinación Mica Y Donut Drifter Siempre Buena Combinación Me gusta Me gusta Bueno Nos veremos En otro Vídeo Adiós Chau 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 Adiós